Gracias. 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 Hemos llegado a la final, así que, como hemos llegado, venimos todas ya. Pasemos la viernes con la ciudad. Tuvemos puertas aquí, nos ayudamos en el juego, ya. Un gol es que usted con la capitana, no caigan de todo de vida. Usted también. Ya, tuvemos el juego. Para, pido usted. Este lado pido usted. Este es parte del postular. Tuvemos un buen partido, ya. Qué bueno fuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Javi! 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 ¡En la ceremonia! ¡Javi! 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 Esta medalla era para la que más le ganas. ¡Javi! 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 ¡Lo pilló! ¡Lo pilló esta vez! No te la ganaste, digo. Era mitad, mitad. ¡Toma! Para mejor defensa, un aplauso. Adiós para el Tierra, defensa de la Tierra. La Tierra empezó a la bola. Igual es de nuestro equipo. Ella quería jugar, hizo goles. También un aplauso para el Tierra. Para la Capitana, a la que mucho más, aquí no se retiene. Nuestra guerrera. Con esto me agarré un moro. ¿A la arquera? ¿A la arquera veo? No, no, es la arquera. Es nuestra delantera. ¡A la arquera! ¡A la arquera! ¡A la arquera! 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Vamos, chiquillas! ¡Dale! ¡Vamos, chiquillas!